Bueno, buenas tardes y gracias a Alfonso, a Izquierda Unida, por invitar a una amnistía internacional a este acto. Que bueno, refugiados, bienvenidos. La verdad es que yo tengo aquí uno de nuestros informes del año pasado, que se llamaba El coste humano de la fortaleza europea. Y que, bueno, nosotros llevamos ya varios años denunciando la situación, sobre todo lo más visible, las muertes en el Mediterráneo. Estamos hablando de que actualmente pueden haber perdido la vida en el Mediterráneo más de 23.000 personas en los últimos años. Y todo esto ha ocurrido ante el silencio de la... bueno, parece que viene María. Yo creo que a lo mejor es oportuno que hable ella. ¿Qué era? Vale. Sí. De verdad, bueno, lo siento muchísimo. Vengo de una reunión en el ayuntamiento que era complicada, pingüinos. Me imagino que os haréis ir a la idea de la complejidad del tema. Y bueno, me ha traído Manolo Sarabi ahora corriendo en coche y lo siento muchísimo. Siento no haber acompañado la presentación. Alfonso me imagino que habrá hablado de la trayectoria de las personas que nos acompañan hoy. Y simplemente, como introducción en cinco minutos, también comentaros que me imagino que lo habréis visto en los medios de comunicación, que hace escasas semanas, pues el ayuntamiento de Valladolid, bueno, hemos considerado que no podíamos hacer oídos sordos desde el punto de vista político y humanitario al drama que se está viviendo. Y bueno, pues nos hemos llamado ciudad-refugio. Ya sabéis que es una... digamos un título que muchísimos municipios están adquiriendo. Y Valladolid, como digo, considerábamos que no podía quedar atrás. Creemos que estamos viviendo un éxodo del siglo XXI, que evidentemente la gente está sensibilizada porque las imágenes que nos llegan también, pues evidentemente hacen mella en las conciencias. Y entonces es el momento en que las administraciones públicas también seamos valientes. En ese sentido, pues hemos dado en primer lugar las gracias a ACCEM, que hoy también nos acompaña en Guicruz Roja, porque llevan muchos años trabajando en Valladolid con personas refugiadas. Y entendíamos que ese clima de colaboración de las administraciones públicas precisamente tiene que ser con las personas y con las entidades que llevan años peleándolo. No tiene sentido que las administraciones públicas tomemos el protagonismo cuando hay gente que digamos está sacando diariamente las castañas del fuego a la gente que lo está pasando realmente mal. Simplemente para no quitar más tiempo a la intervención, sí que quería comentaros, esbozaros los seis puntos que hemos tomado en consideración desde el Ayuntamiento de Valladolid en colaboración con estas entidades. En primer lugar, se ha hablado de la agilización del empadronamiento para las personas refugiadas en Valladolid. En segundo lugar, la puesta a disposición de viviendas municipales en colaboración con estas entidades sociales para la acogida de personas refugiadas. En tercer lugar, poner a disposición los recursos municipales en el ámbito de aprendizaje a lo largo de la vida y del idioma para que puedan acceder a ello cuando estén aquí. En cuarto lugar, la formación laboral, porque entendemos que evidentemente son unas personas que están pasando una situación terrorífica, pero cuando estén aquí no es para dos días, no es una cuestión temporal, sino que estarán con nosotros y con nosotras muchos años y por tanto hay que darles esas vías y esa facilidad. En quinto lugar, también hablábamos del apoyo de intervención social a través de ayudas de emergencia social y los servicios de atención social y jurídica laboral del Ayuntamiento. En este caso sí que me gustaría hacer una aclaración porque en este debate complejo que me imagino que saldrá a lo largo de la charla, muchas veces se habla y la opinión pública, una parte de la opinión pública habla de los recursos municipales o los recursos públicos que se ponen a disposición de estas personas. El derecho de asilo y las personas refugiadas ya también tienen una partida presupuestaria que vienen con ella, evidentemente es un derecho, es decir, no estamos haciendo ninguna concesión, es un derecho que tienen las personas que están viviendo una situación como la que estamos viviendo ahora. Y en sexto lugar, también estamos estudiando la posibilidad de apoyo en origen, de forma que a través de las políticas municipales de cooperación al desarrollo se pueda incrementar, porque entendemos que evidentemente esa es la vía a medio y largo plazo para restaurar la situación. Entonces, bueno, simplemente comentaros eso, luego podemos charlar de más cuestiones y vuelvo a reiterar las disculpas por llegar tarde. Os cedo la palabra, muchas gracias. Bueno, pues por dar las gracias al Ayuntamiento de Valladolid por una iniciativa que apoyamos, ¿no? Parece que el Ayuntamiento de Valladolid responde que sí a la pregunta del debate. Y es que estamos hablando de personas y las personas, como ha dicho María, tienen una serie de derechos. Y cuando vemos a una persona al lado o a muchas personas al lado de una valla corriendo detrás de fuerzas de seguridad o en medio del mar o en un naufragio, estamos hablando del derecho a la vida. Estamos hablando del derecho a la libertad y la seguridad de la persona, de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes. Del derecho a salir de cualquier país, incluido el propio. Del derecho a solicitar y a obtener asilo frente a la persecución. Del derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. Y de la prohibición de expulsiones colectivas. Parece que, bueno, que estos derechos están en este momento en cuestión. Se habla de que no hay capacidad o hay que establecer una serie de cupos porque no llegan gente cuando las cifras son dramáticas. Es curioso que ayer las autoridades de la Unión Europea denegaron o no llegaron a un acuerdo para acoger a 120.000 personas en toda Europa. Europa que tiene unos 500 millones de habitantes aproximadamente y que su Producto Interior Bruto son 14 billones de euros. Cuando en países como el Líbano, que es un país muy pequeñito de Oriente Medio, con una población de 5 millones de habitantes, acoge a 1.200.000 refugiados. O Turquía. Turquía que no sé si acoge o mal acoge a 1.900.000 refugiados. Entonces, pues causa realmente decepción y vergüenza que no se haya llegado a un acuerdo para acoger a 120.000 personas. Cuando además calculamos junto con no solo la Unión Europea Internacional, sino junto con otras organizaciones, que en los dos próximos años va a haber 1.380.000 personas en esta situación que pueden estar llamando a las puertas de Europa. Bueno, pues como os decía, nosotros ante el aumento y este sucesivo reguero de muertes en el Mediterráneo, que ya os dije, se calcula que más de 23.000 personas han muerto en los últimos años, se ha encontrado por parte de las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea y de la propia Unión Europea, con una respuesta que vemos todos los días, que es blindar las fronteras, cerrar las fronteras. Se sigue diciendo que se está asumiendo un número mayor de refugiados que los que no corresponden. Yo creo que las cifras que he dado antes desmienten, no este mito. Ahora se habla de Siria como que fuera el único país del que vienen los refugiados. Da la casualidad de que la mayoría de los refugiados no están llamando a las puertas de Europa o no mueren en el Mediterráneo. La mayoría están en países como Pakistán, Irán, el Líbano, Jordania, Turquía, Kenia, Chad, Etiopía, China o Estados Unidos. Se cree que en Siria ahora mismo hay 4 millones de personas desplazadas y que aproximadamente han salido de Siria 2.800.000 personas en busca de protección. Gracias. El 63% de los que han llegado a Europa por mar, que ahora lo que vemos son las fronteras de Hungría y de Serbia, el 63% de los llegados por mar no eran de África, como pudiera parecer, eran sirios. En el 63% habrá que contar a los que han perdido la vida en el camino. Han conseguido escapar de la guerra, de la persecución, de múltiples violaciones, pero no han conseguido sobrevivir al Mediterráneo. Eritreos, afganos y somalíes, también en cierto número, porque, y es importante insistir, los conflictos están en Oriente Medio, no solo en Siria, están en Irak, están en Afganistán, están en Yemen recientemente, pero es que el cuerno de África es un polvorín. O un país como Nigeria, por ejemplo, en el que está el grupo armado de Boko Haram en prácticamente guerra civil con el Estado nigeriano, que precisamente no está siendo de lo más respetuoso. Una de las propuestas que se ha barajado por la Unión Europea es establecer un listado de Estados seguros. Estados que de alguna manera no hay peligro para las personas, para los ciudadanos que viven allí, y que por lo tanto, en ningún caso se les concedería la condición de refugiados. ¿Me va a decir a mí una autoridad, la que sea, de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, que alguien que viene de Nigeria huyendo no es un refugiado? Como sabéis, ayer hicimos un acto público entre otras organizaciones, ACCEM y Amnistía Internacional, también con el Comité Español de la Comisión Española de la Ayuda a Refugiado, y más asociaciones, en el que pedimos una serie de puntos que entendemos que deben adoptarse por la Comunidad Europea. En primer lugar, garantizar los medios y recursos oportunos con el alcance necesario para evitar la pérdida de vidas en el Mediterráneo, manteniendo una capacidad de búsqueda y salvamento en las principales rutas de migración a la Unión Europea que se adecude a las tendencias previsibles de desplazamientos. En segundo lugar, y en conexión con esto es habilitar vías legales y seguras para obtener protección, evitando de esta forma que las personas refugiadas se vean obligadas a acudir a rutas peligrosas poniendo en riesgo sus vidas. Bueno, como ya os he dicho, más de 23.000 muertos en los últimos años, pero de lo que nos hemos enterado todos, sin duda, no es de esa cifra, sino de los 50 y tantas personas, entre ellos casi 20 niños, que murieron en un camión en Austria. Si hubiera rutas seguras para los refugiados, con una medida simple que es establecer un visado humanitario allá donde en embajadas o en consulados, de tal forma que puedan viajar no sólo a través de los países que separan la Unión Europea de las zonas de conflicto, se podría evitar no sólo los riesgos para la vida, sino también el tan traído tema de las mafias, porque es que nos hablan en los diarios de las mafias como si fueran el problema y las mafias lo único que hacen es aprovecharse del problema, que el problema son personas desamparadas, personas en riesgo, a las que hay que ayudar, eso es lo más urgente. Seguramente las causas profundas, ya lo habéis oído alguno por ahí, pero lo más urgente es ayudar a las personas y estas personas están aquí y están viniendo para aquí. Por eso, en tercer lugar, debemos asegurar una acogida digna y una adecuada protección en todos los estados de la Unión, dotando a los mismos de los recursos oportunos y garantizando el cumplimiento de los estándares en la recepción y en la tramitación de las solicitudes para hacer el sistema europeo común de asilo una realidad, porque ahora no es. Ya lo habéis visto ayer, ¿no? Existen unas normas en cada estado que se han adoptado en aplicación de normas de la Unión Europea que son normas que no están mal, la ley de asilo de España, ya os contará Irene, pues no es una mala norma, pero no es suficiente y se ve que no es suficiente cuando no se sabe qué hacer con lo que está pasando, ¿no? En cuarto lugar, garantizar el respeto de los derechos humanos y el derecho al asilo en las fronteras exteriores de la Unión, poniendo fin a las devoluciones ilegales y a las violaciones de derechos humanos, incluidos los malos tratos y el uso excesivo o innecesario de la fuerza. Si es que es lo que vemos, ¿no? Vemos las devoluciones en caliente, en Ceuta y Melilla, con ese invento jurídico del rechazo en frontera, que es una figura legal y ilegal, contrario al derecho internacional, porque la primera obligación de un estado cuando recibe a una persona en las condiciones en las que llegan a la Bahía de Melilla o a la Bahía de Ceuta, es primero ofrecerle a un médico y ofrecerle, en su caso, derecho al asilo y a un abogado. Pero es que si fuera una persona que no fuera un asiliado, también debería abrírsele un expediente administrativo y reconocérsele igualmente derecho a médico y derecho a abogado. No se puede coger a una persona, abrir la puerta de la valla y devolverla a donde ha venido. Es ilegal, repito. Abstenerse, en quinto lugar, de desarrollar una lista de países de origen seguros, como os dije antes, y revisar la legislación europea que limita la libertad de circulación de los solicitantes de asilo. Porque si España reconoce el asilo a un ciudadano sirio, ese ciudadano sirio no puede salir, no tiene la libertad que tenemos nosotros, los españoles, de viajar por Europa. Y si uno de los pilares, tanto nos venden de la Unión Europea, es la libertad de circulación de personas, ¿por qué una persona en riesgo, un refugiado, no tiene derecho a hacer lo que quiera y a viajar por donde quiera? Es un derecho de los primeros que os nombré al principio. El derecho a salir del país y el derecho a viajar a donde quiera. Y en sexto lugar, pues aliviar la presión sobre los países con fronteras exteriores mediante un programa de reubicación de emergencia. porque, bueno, ya veis las condiciones, hoy han salido imágenes nuevamente de la policía húngara dando bolsas de comida a refugiados, que es, aquello es un espectáculo, pues muy lamentable, ¿no? No hay un sistema de recogida de urgencia de estas personas. Y yo para terminar y no alargarlo más, más que nada por si queréis abrir un debate, sí que me gustaría recordar, por cierto, ¿sabéis cuántas personas asiliadas había recogido España hasta abril durante todo el año pasado? ¿37? 37. Y os recuerdo que la guerra de Siria lleva cuatro años, que África es un polvorín, que Afganistán, Irak, en fin. 37. El otro día decía el ministro que se había reconocido el asilo a 3.000 personas. Son solicitantes, que yo sepa, no se han reconocido el asilo a 3.000 personas. Y como os decía, no quiero terminar esta intervención sin recordar lo que pasó el 6 de febrero del año pasado, cuando un grupo de 400 personas, migrantes, refugiadas, y del África subsahariana, intentaron cruzar la frontera entre Marrocos y Ceuta, y dado que no pudieron saltar la valla, unas 250 personas se dirigieron a la playa del Tarajal para intentar pasar a nado al Estado español. Y mientras estas personas estaban en el agua, miembros de la Guardia Civil española dispararon pelotas de goma y de fogueo y lanzaron gas lacrimógeno. Perdieron la vida 14 personas en el mar. A la semana siguiente, el ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, confirmó que se había disparado material antidisturbios, incluidas pelotas de goma, en dirección al mar para delimitar la traza fronteriza. Fueron sus palabras. Declaró que el material antidisturbios se había utilizado de manera que no alcanzara a las personas que estaban en el mar. Y añadió que las 23 personas que habían sobrevivido y conseguido llevar a nado a la parte española de la playa habían sido devueltas de inmediato a Marruecos, o sea, ilegalmente. Aparentemente sin proporcionarles acceso a ningún procedimiento formal, ninguno de los dos de los que se ha hablado, o de asilo o de expulsión. El objetivo de las autoridades españolas era impedir a toda costa que las personas migrantes y probablemente solicitantes eventuales de asilo y refugiadas cruzaran la frontera española en entrada en Ceuta. Se hizo caso omiso de los derechos humanos de las personas afectadas, incluido el derecho a la vida, ya que no se hizo nada para impedir que estas personas se ahogaran. Los funcionarios españoles encargados de hacer cumplir la ley violando al derecho internacional hicieron un uso excesivo e innecesario de la fuerza al desplegar medios antidisturbios contra personas desarmadas que nadaban hacia la orilla sin representar ninguna amenaza. El envío sumario de esas 23 personas a Marruecos constituyó una expulsión colectiva, lo que supuso un incumplimiento ya no sólo de la normativa internacional, sino de las propias normas reconocidas en la Carta Social Europea y en la legislación española. El ministro afirmó que había sido legal expulsar a estas 23 personas porque aún no habían cruzado la frontera, según explicó, que la frontera era la que formaban los agentes de la Guardia Civil. Sin embargo, entendemos que estas personas fueron expulsadas en territorio español, pues estaban en el lado ceutí de la frontera de la playa de Tarajal y en cualquier caso, con independencia de dónde estuvieran y de ese debate, las 23 personas estaban en la práctica bajo control y jurisdicción españolas, pues los agentes de la Guardia Civil las habían detenido. En fin, los Estados están obligados a ofrecer a las personas que se encuentran en su interior o bajo su jurisdicción la oportunidad de solicitar asilo y de impugnar su traslado a otro Estado y las expulsiones sumarias como las llevadas a cabo el 6 de febrero constituyen una violación del derecho internacional y regional de derechos humanos. Me estaba acordando que esta misma tarde hablaban de unos refugiados que se han quedado en tierra de nadie entre dos vallas. Pero es que, vamos a ver, la tierra de nadie es un concepto bélico. Hay una trinchera, enfrente hay otra trinchera y lo del medio es tierra de nadie. Quiero decir, no hay tierra de nadie en derecho. O estás en un país o estás en otro. Y en fin, sin más. Como me oigo por ahí que nos han dejado un poco de mal cuerpo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradecer a Izquierda Unida que nos hayáis invitado y lo segundo, excusar la presencia de Daniel. Hoy tenía que estar aquí como responsable de Acción Castilla y León, pero bueno, como comprenderéis, son semanas un poco liadas y hoy estaba en Madrid y no le ha dado tiempo a llegar. Pero bueno, ayer también estuve yo en la una, entonces bueno, yo creo que saldremos de esta. Bueno, nada, lo primero, contaros un poquito qué es Acción. No os pretendo aburrir y contar mi libro, pero sí que es verdad que Acción no es una entidad muy conocida y aunque en Valladolid ya llevamos 10 años y hemos hecho actividades, bueno, pues ahora es el momento de que nos conozcáis. Acción es una asociación sin ánimo de lucro que proporciona atención y acogida a las personas en exclusión social, principalmente personas inmigrantes y refugiadas, intentando como fin último favorecer la integración tanto social, jurídica, laboral de estas personas en España. Comenzamos en el año 51 siendo una de las comisiones que tenía la Iglesia que trataba con el tema de migraciones, poniendo en contacto a las personas que se iban fuera que se iban a lo mejor a vivir a Venezuela, Alemania, ponerlas en contacto con sus familiares que se quedaban en España e intentando reagruparlas. Cuando yo cuento esto en la universidad siempre digo es que antes no había internet, entonces esto era mucho más complicado y bueno, se intentaba de alguna manera contactar. En los años 70 cuando España comenzó ya a ser país país que recibía solicitantes de asilo se empezó a trabajar con refugiados y ya con una filosofía y un método que seguimos manteniendo en este momento y que luego os contaré más adelante pero que sobre todo consiste en facilitar a estas personas pisos pequeños, hogares normalizados en los que ellos puedan empezar de nuevo. Pero bueno, luego más adelante seguimos con esto. Ya en el año 91 la iglesia prescinde de esta organización y decide que bueno, que no quiere trabajar así entonces todo el trabajo que se estaba que se estaba haciendo se quiso continuar aparte de la institución. Entonces en el año 91 nos constituimos como asociación sin ánimo de lucro registrada en el Ministerio del Interior y comenzamos a trabajar como entidad con refugiados y con población inmigrante dada un poco la coyuntura que había en ese país y sobre todo en ciudades grandes no podemos hablar de Valladolid pero sí ciudades grandes como Madrid y Barcelona en el que ya empezaba a haber población inmigrante. Por tanto como entidad llevamos 25 años trabajando como refugiados y no es la primera crisis migratoria con la que nos encontramos. A mediados de los 90 ya se trabajó con la población que vino de los países de la antigua Yugoslavia dado el conflicto que hubo. Yo claro aquello no lo viví pero sí que cuentan como se recogió a las personas en un albergue juvenil en Ávila como se trabajó con ellas y como hay muchas de esas personas que volvieron a su tierra pero muchas se quedaron aquí. En el 2006 hubo otra crisis llamada la crisis de los cayucos ya sí que la vivimos y Accent ya existía en Valladolid en la que recordáis que llegaban a Canarias durante el verano de 2006 llegaron a Canarias casi mil personas personas diarias bueno pues a esas personas había que realizar una atención humanitaria. Hay un inciso hay una palabra que me ha encantado porque María y César utilizan pero que yo no lo veo en los medios y que es muy complicado oírla que personas si os dais cuenta siempre hablan de inmigrantes siempre hablan de refugiados pero muy pocas veces hablan de personas y seres humanos y yo creo que en todo esto a veces se nos olvida hablamos de números y no hablamos de personas entonces gracias por utilizar ese término y ojalá lo sigamos lo sigamos utilizando. Bueno retomo entonces por eso os quiero decir que nosotros llevamos llevamos muchos años trabajando con con bueno esta crisis aunque sí que es verdad que ahora mismo y como muy bien ha explicado César nos encontramos con una de las peores crisis humanitarias que nos hemos encontrado en este momento y sobre todo en Europa porque el número de personas refugiadas ya es mayor que en la segunda guerra mundial hace un par de meses se hablaba de cómo en la segunda guerra mundial ahora es mucho mayor y ante ello pues tenemos que reaccionar de alguna manera por tanto yo sí que quería aterrizar un poco en España en lo que hacemos y en los términos que nosotros manejamos y cuando cuando hablaba con Carmen de qué podíamos contar y qué podíamos explicar a mí sí que me parecía interesante que contáramos cuatro conceptos jurídicos y yo no soy jurista y aquí hay unos cuantos que a mí me dan mucho respeto que se trabajan con las personas que llamamos refugiadas pero que como bien ha dicho César no todos son son refugiadas yo os lo explico de forma muy coloquial y bueno como desde Accent y desde el equipo que nosotros trabajamos lo entendemos vamos a ver cuando una persona bueno y yo me voy a basar un poco bueno lo primero contaros la definición de refugiado y refugiada de la convención de Ginebra del 51 que la habréis oído en la que establece que un refugiado es una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza religión nacionalidad pertenencia a determinado grupo social u opinión política se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o a causa de dichos temores no puede acogerse a tal protección de ese país y sale fuera hasta que llegan a conseguir el estatuto de refugiado todas estas personas tienen que pasar un proceso y perdón a esto hay que añadir que desde la nueva ley de 2009 otro de los temores fundados aparte de religión nacionalidad raza pertenencia determinado grupo social opinión política sexo y género que fue un gran hito que se consiguió de aquella entonces según la ley 12 barra 2009 reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria cuando una persona llega a España bueno sabéis que para solicitar asilo se pueden hacer desde tres formas una la más complicada y la que y la que cuesta todo el mundo y la que muchos países de Europa dicen que hay que hacer pero que es bastante poco viable que es desde los consulados de los países de los países por ejemplo de Europa en estos países en conflicto otra en frontera las fronteras pueden ser las fronteras físicas como en nuestro caso puede ser Ceuta Melilla o en los aeropuertos internacionales como puede ser Barajas etcétera y otra que es la más común que es en territorio en Madrid para solicitar asilo debes pedirlo en la OAR que es la oficina de asilo y refugio que depende del ministerio del interior ayer nos contaba nuestra abogada que solo para hacer la entrevista en Madrid están dando para marzo de 2016 o sea que bueno que una de las medidas que hoy se intentaba un poco traducir en lo que contaba César del comunicado de ayer era dotar de personal a las oficinas de asilo y refugio para que puedan tramitar todo esto entonces bueno pues estamos en estas vale cuando una persona solicita solicita asilo debe tener una orientación jurídica que es un poco lo que realiza nuestra entidad de alguna manera para que esa persona sepa qué es lo que tiene que contar dónde tiene que hacer hincapié dónde tiene que incidir bueno y de hecho antes estábamos hablando antes de comenzar la charla que la abogacía de Castilla y León ¿verdad? de España iba a implantar un servicio para orientar a todas a todas estas personas bueno poco a poco vamos consiguiendo cosas entonces cuando esta persona o familia solicita asilo hace esta entrevista y está pendiente de admisión a trámite ¿vale? entonces en teoría la ley dice que la admisión a trámite se tiene que hacer en 15 días normalmente ahora con todo el volumen de gente que están tardando están tardando una media de tres meses solo en determinar si son solicitantes de asilo o no ¿vale? si te admiten a trámite pasas a una figura jurídica que es solicitante de asilo y si no te admiten vuelves a estar en una situación administrativa irregular como hay muchas personas que ahora mismo conviven en España y que nosotras también trabajamos con ellas solicitante de asilo es aquella persona que ha presentado una solicitud de reconocimiento de su condición de refugiado y que se encuentra a la espera de su resolución y es un término que describe la situación jurídica de esta persona es decir cuando esta persona solicita asilo y le han admitido a trámite se considera solicitante de asilo y tiene una tarjeta roja ¿vale? yo os cuento esto porque es parte de nuestra práctica y del día a día con esa tarjeta roja que además es una cartulina con una foto y un sello durante los seis primeros meses no se puede trabajar porque según la ley en seis meses el Estado estudiará tu situación y determinará si tienes la condición o no de protección internacional ya sea el estatuto de refugiado o protección subsidiaria que ahora lo explicamos ¿cuál es la práctica? la práctica es que nunca bueno casi no quiero decir nunca en muy pocas ocasiones se resuelve en seis meses también me contaba nuestra abogada que ahora mismo la media de espera es de un año y medio a dos años claro esa es la media nosotros conocemos y además reales personas de países como Mali Costa del Marfil que a lo mejor llevan tres o cuatro años con la solicitud de asilo que no es tan mal porque con una solicitud de asilo tienes una es una estancia no es un es un permiso pero puedes puedes residir y trabajar en España como a los seis meses no te han resuelto a partir de los seis meses tú puedes trabajar ¿vale? en el régimen general como todos los trabajadores en España ahí no habría ningún problema una vez que te conceden o no el estatuto de refugiado y protección subsidiaria si te lo conceden bien no hay problema y si no te lo conceden vuelves a estar en una situación irregular la práctica nos dice cuando hemos trabajado con estas personas porque ahora mismo sí que y ahora os digo algún dato pequeñito pero sí que hay un tanto por ciento de solicitudes asilo favorables más que antes antes solo se concedían yo me acuerdo en el 2007-2008 era un un 3 un 5% ahora ha aumentado ha aumentado un poco si te lo denegaban que era lo más habitual pasabas a situación irregular entonces teníamos que al régimen general de extranjería en el que bueno pues ya eran personas que estaban trabajando podían solicitar un arraigo pero bueno que la aventura por así decirlo nunca se acababa hay otros dos conceptos que que nunca se trabaja porque bueno no sé siempre hablamos de refugiados que por un lado está el estatuto de refugiado y por otro la protección subsidiaria si algún abogado me quiere corregir por dios que yo me estoy metiendo aquí en un lío entonces sí que es importante porque bueno con la ley nueva la protección subsidiaria y el estatuto de refugiados se equipara es decir que las dos son renovables cada cinco años no antes la protección subsidiaria era cada año y si y si la situación de tu país había mejorado el conflicto había acabado según el estado te podían denegar esta protección temporal esta protección internacional y volver a tu país ahora mismo el estatuto de refugiados que tú solicites y te concedan el estatuto de refugiados la protección subsidiaria es más una diferencia conceptual en la práctica más o menos es igual el estatuto de refugiados es que tú tienes temores se tiene temores fundados de que ha salido de tu país por persecución y la la protección subsidiaria no se pueden demostrar esos temores pero sí de alguna manera demuestra que si vuelves a tu país tendrás graves daños para tu vida por tanto es una diferencia quizá más más simbólica sí que hay diferencias porque con el estatuto de refugiado a los 5 años puede solicitar la nacionalidad española y con la protección subsidiaria no pero bueno ya en eso estamos en un momento que estas personas refugiadas ya tendrían quizá otro otro momento de vida ahora mismo sí que tenemos este problema bueno pues con las solicitudes de asilo y con y con y con y con la concesión o no de del estatuto o de la protección luego hay otro término que quizá a nosotros en España nos afecte menos pero pero que ellos él contaba en Turquía y también en los propios países que en la época en la que en la que hubo en la que hubo tanto conflicto en Colombia se produjeron muchos campamentos como era el tema de los desplazados que los desplazados es aquella persona que ha sido forzada a dejar su hogar por personas por razones análogas a la del refugiado conflicto armado violencia violación de los derechos humanos etcétera pero que no atraviesa ninguna frontera internacional sino que permanece dentro de los límites de su país de nacionalidad entonces en esas circunstancias muchas veces fueron o por temas de 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 un conflicto concreto de una zona o por catástrofes naturales bueno pues de alguna manera nosotros sí que hemos trabajado con desplazados en el sentido de que se ha intentado reasentar a estas personas y reagruparlas en España o bueno favoreciendo su su integración pero volviendo al tema de los refugiados y lo que hoy nos nos ocupa sí que bueno esto es un poco los conceptos con los que nosotras manejamos el día a día porque bueno EACCEN trabaja con refugiados desde hace 25 años y lo hace a través de un sistema de un sistema de acogida que tiene España yo os cuento un poquito como ha funcionado ahora la acogida de refugiados lo que no sabemos es como va a ser ahora como como va a mantener entonces esta mañana tuvimos una reunión técnica en el ayuntamiento a raíz de de este documento y era un poco lo que yo explicaba que es lo que nosotros hacíamos como como se trabajaba y como íbamos a y como de momento íbamos a seguir haciéndolo porque es lo que lo que hacemos todos los días entonces España tiene un sistema de acogida mixto entre el Estado y tres ONGs especializadas en personas refugiadas que en España son CEAR ACCEM y Cruz Roja entonces el Ministerio cuenta con cuatro centros que se llaman CAR centro de acogida refugiado que están en Valencia en Alcobendas en Madrid en Sevilla y en Barcelona el último siempre todo no sé por qué se me olvida entonces ellos tienen esos centros que gestionan ellos mismos y que son de titularidad pública y además tienen un sistema de acogida de las entidades a las que trabajamos por subvenciones etcétera ya en el caso de ACCEM contaros que ACCEM más o menos tiene unas hasta el viernes pasado teníamos 300 plazas de acogida en el que intentábamos lo que os decíamos los seis primeros meses es que estas claro para que se puedan acoger a este sistema de acogida tienen que ser solicitantes de asilo entonces claro uno de los problemas que se nos que supone es cuando estas personas no están admitidas a trámite siguen estando en una situación de vulnerabilidad extrema entonces ¿cómo podemos trabajar con ellos? bueno una vez que están admitidas a trámite son solicitantes de asilo podemos trabajar con ellas entonces nuestra idea como os comentaba antes nos parece que una de las yo no puedo decir mejor pero una de las formas con las que siempre hemos trabajado es a través de pisos a través de pisos pequeñitos seis siete personas una dos familias dependen de de la circunstancia o personas individuales en el que poco a poco se vaya favoreciendo su integración nosotros intentamos hacerlo siempre a través de cinco áreas de intervención en la que una de ellas sería la atención directa en la que plantaríamos toda la información de recursos conocimiento de la ciudad conocimiento del centro de sus derechos de sus deberes la orientación jurídica que nos parece básica y otro que parece que es un apoyo que siempre nos olvida y que creo con estas personas tiene que ser fundamental que es la la ayuda y la orientación psicológica son personas que vienen con unas cargas emocionales muy fuertes de haber pasado situaciones muy complicadas que espero que ninguno de nosotros pasemos nunca entonces bueno creemos que ahí que ahí tenemos que hacer que hacer hincapié por otro lado tema de de formación como decía María nos parece que uno de los pilares básicos para poder favorecer esta integración es la formación en el idioma el refuerzo sociolingüístico en el idioma castellano y también incidimos mucho dependiendo que colectivos y que población en el tema de la alfabetización porque a lo mejor solo saben su escritura como puede ser en este caso el árabe hay mucha gente que no sabe leer y escribir entonces bueno mucha gente generalizo vale pero que bueno que nos parece una buena una buena forma de empezar por ahí una vez que el idioma ya está más o menos dominado creemos que la formación preocupacional la formación laboral es básica para poder para poder de alguna manera encontrar trabajo y encontrar su independencia y autonomía que al final es lo que lo que queremos una vez que esta formación la tenemos más o menos hilada así que entendemos que la inserción sociolaboral bueno pues también es básica el problema que claro dada la coyuntura y la crisis económica que tenemos en España y bueno ayer nos decían claro pero es que con todos los parados que hay aquí bueno todo esto poco a poco y luego una parte que creemos a lo mejor que no afecta directamente a estas personas pero que para nosotros es básica y que de alguna manera sí que afecta es todo el tema de la participación y la movilización creemos básico poder seguir haciendo acciones de difusión campañas de sensibilización sobre esto hablar con las comunidades de vecinos en los colegios en los institutos en charlas como estas para decidir sobre la situación que tienen estas personas y bueno y como de alguna manera ayudar en ciertos problemas de convivencia que tengan y bueno solo comentaros alguna cosilla más nosotros sí que creemos que el Estado es el que debe determinar la acogida y sobre todo el traslado y de alguna manera la llegada de estas personas creemos que es verdad que esto es una cosa de todos y que todos tenemos que apoyar pero es verdad que a día de hoy todavía no está articulado y tenemos bueno que ver un poco como podemos canalizar también la solidaridad que ha habido por parte de la población a nosotros nos ha llamado personas diciendo que quieren ser voluntarios que como pueden ayudar como pueden apoyar bueno pues poco a poco lo vamos a ir viendo y nada y para terminar me gustaría decir que yo creo que esto o sea no solo esto sino todo lo que lo que hacemos con las personas en exclusión no es un tema de solidaridad sino que es una cuestión de justicia gracias bueno pues si queréis ahora intervenir más gente tomamos turnos de palabras y bueno y podéis preguntar lo que queráis me decía Irene que ayer estuvieron en Laguna y dice bueno es que todo el mundo tiene que hablar y dice más que preguntar reflexionan bueno podéis preguntar también a ver si a ver si hay dos o tres bueno si Paco si si tu mismo Paco si si yo no creo mucho en las limónas pero las hago también soy de Ablu quiero saber la relación que tiene hacer con Ablu y en cuanto al sistema se ha dicho que no creo que son limónas porque los sistemas hay que empezar a tocarlos aunque se hagan limónas y entonces yo fui el que dije y los sistemas no las actuales entonces también quiero saber yo por una parte a la iglesia sí y de otra que está muy ligada a los gobiernos porque algunas veces apoyan es concluido entonces quiero saber cómo incidís cómo incidís los que no, pero si se me oye no lo entiendes sí cómo incidís los que porque tranquilizar conciencias haciendo limónas no vale ya hay que ir más adelante cómo incidís que yo me parece bien porque sería una contradicción yo apoyo en tres organizaciones que creo que son las que menos ligadas están a los poderes estos europeos europeos y a los nacionales contarte bueno como seguro que sabes Actual es una es la agencia de Naciones Unidas para los refugiados entonces tenemos relación con ellos ellos no realizan recursos asistenciales como nosotros de acogida de integración pero sí que están muy metidos en la CIA que es la comisión interdisciplinar que elige que determina los estatutos de refugiado y también en actividades de sensibilización yo sé que en Valladolid están hace tiempo intenté contactar con ellos pero no pero sí que es verdad que a nivel estatal en Madrid sí que tienen coordinación con ellos día a día vamos con con ellos pero bueno teniendo en cuenta que ACNUR es la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados y me preguntabas también cómo incidimos bueno no creo que me haga falta que creo yo que un segundo un segundo un segundo perdón un segundo ¿cómo incidimos? ¿en qué? ¿en la sociedad? ¿en el gobierno? no sé bueno es verdad que nuestro objetivo último es favorecer la integración de estas personas entonces por una parte tenemos todo lo que es los recursos de acogida formación etcétera y otra parte de incidencia política en el que planteamos a las administraciones públicas estatales autonómicas y locales cuál es la situación de estas personas y como os decía antes no solo refugiadas ni inmigrantes y cualquier persona en situación de exclusión social yo creo que la misión de las entidades sociales es estar allí es estar en la calle con estas personas y poder decírselo a las administraciones y bueno en ello estamos es mejor supongo y hacerse por mi parte ¿qué hacemos nosotros? nosotros somos una organización o nos gusta decir que somos una organización de personas que trabaja por personas pero nosotros funcionamos fundamentalmente no como una organización de cooperación como es el caso de ACEM sino que somos fundamentalmente una organización de denuncia y una organización que funciona con estados y con organizaciones internacionales como grupo de presión nosotros hemos habéis escuchado las propuestas que hemos planteado relacionado con esto afortunadamente el año pasado se aprobó un tratado internacional para el comercio de armas que curiosamente era más fácil vender un fusil que vender plátanos en el mundo y ese tratado de comercio de armas pues tiene una regla según la cual la regla de oro que llamamos según la cual los estados que firmen este tratado se abstienen de vender armas a países u organizaciones que presumiblemente las van a usar para violar derechos humanos cosa que por cierto España ha hecho ya no se ha hecho y Hablo yo Bueno cuando nos relatáis lo que ya vemos en los medios de comunicación a diario el drama que están viviendo millones de personas en el mundo y lo que habéis relatado desde la mesa ¿Quién no se conmueve? Yo creo que nadie A continuación la palabra solidaridad ya por lo menos la palabra ya sirve para tranquilizar la conciencia de mucha gente Otra cosa después es solidario Porque ¿Cuántos de los que hay aquí tienen un refugiado en su casa? Ninguno Para la mía Quizá el único yo Pues muy bien No No me aplaudan No me aplaudan Yo lo único que hago es cobrarle la renta más barata que otros y pagarle la comunidad a un matrimonio de la India Pero porque me pagan Yo no soy cínico Ser solidario de palabra es muy fácil A mí me gusta también ser solidario con los dos millones y pico de parados que no cobran el paro en España Con las 700.000 familias que no tienen ingresos ninguno en España Con los 14 millones de pobres que hay en España y con mi hijo por ejemplo que me queda cerca que en los cinco últimos años ha trabajado tres digo mentira ha trabajado casi dos y ha estado más de tres en el paro Entonces con el drama que tenemos aquí tenemos mucha gente aquí en España para hacer solidario Porque está muy bien esos 18.000 que van a venir para aquí Porque pongámonos en su lugar Yo haría lo mismo que Pero el mes que viene pueden venir otros 180.000 En África hay mil millones de personas con un drama En Oriente Medio hay otros 300 En Asia y así sucesivamente Y esto tiene un límite El drama de personas no se acabará nunca Mientras la injusticia exista en el mundo El drama de personas que la viven esa injusticia no se acabará Ni acogiendo a 18.000 ni a 180.000 Y luego aquí somos de izquierda unida Que somos solidarios Y somos de izquierda decimos Y dentro de dos meses va a haber elecciones ¿Sabes lo que decía hoy? Yo soy solidario que se nos iba a votar el desaudeado y que saudeamos aquí a uno en el piso del desaudeado que estemos a uno desaudeado nos va a votar el desaudeado La víctima de la reforma laboral ahora estoy hablando yo La víctima de la reforma laboral que tiene un contrato de 700 euros cuando le pongan el desaudeado dispuesto a hacer un movimiento nos va a votar Porque aquí solidarios siempre somos los pobres los ricos nunca Algunos estarán pensando ahora mismo que esos 18.000 que van a venir es una nueva remesa de mano de obra barata y les tendrá muy bien y estarán muy contentos de la coja y dirán que no es solidario que le dan un puesto de trabajo pero al que le quitan el puesto de 700 euros le cagará en la solidaria Según y no nos votarás y el problema que tiene quien en la huida es el tener muchos votos en las próximas elecciones Si tenemos que andar con quien le plomo no se hace por ser solidarios con los que no votan pero damos a los que sí nos pueden votar Si las cosas son así le demos las vueltas que le demos Ser solidario está muy bien pero que no sirva solo para concienciar para santificarnos la sociedad Si tenemos la salud con nuestra propia casa y luego estas organizaciones estas ONGs que son muy solidarias es muy importante que estamos bien en solidario pertenecer a la Iglesia Católica o a sus alrededores le damos 11.300 millones de euros en todos los años y luego somos solidarios con el Solín y ganamos 3.000 Eso no es solidario Oye, disculpa me gustaría que fuéramos breves porque hay más gente que quiera hablar Vale, muy bien ¿Queréis comentar algo de esto? Sí Mejor A ver, ¿hay más palabras? A ver, ¿hay más palabras? A ver, ¿hay más palabras más? Bueno, pues las opiniones todas las opiniones son muy respetables evidentemente nosotros desde la Universidad Internacional lo que hablamos es de que se cumplan las leyes y que se cumplan las leyes para todos y en todo el mundo Resulta que el sistema Frontex que es por así decirlo el sistema de política tiene un nombre larguísimo pero todo el mundo le llama Frontex tiene un presupuesto aproximado de pues entre 70 y 90 millones 90 millones perdón 90 millones efectivamente de euros resulta que el 85% aproximadamente de ese presupuesto se ha destinado a cerrar y controlar fronteras y el 15% de ese presupuesto se ha destinado a asilo a las personas que que vienen solicitando protección evidentemente yo comprendo que pueda haber gente que tenga miedo porque bueno la el miedo es muy muy eficaz para para controlar la opinión pública y dirigirla en un determinado sentido pero no perdamos la perspectiva no se no se trata de una cuestión de solidaridad se trata de una cuestión de derecho de ley de obligaciones internacionales que tienen todos los estados tenemos además un gobierno en España en concreto que se jacta de hablar del estado de derecho y el imperio de la ley quiero decir nosotros somos los que le decimos no solo al estado español sino a todos los estados de la unión y a la propia unión europea y por qué no decirlo a toda la comunidad internacional porque este tema de los refugiados no es exclusivo de la unión europea es competencia de todos los estados del mundo recordad la familia del chico famoso de la fotografía de Aylan que falleció en la playa le fue denegado el asilo en Canadá quiero decir que no se trata de una cuestión de buenismo o de o de buenos sentimientos ni de caridad ni de solidaridad ni nada por el estilo se trata de obligaciones legales de todos los estados que no las cumplen evidentemente es que no he pedido la palabra antes pues me he quedado un poco anonadado que somos respetables todas las opiniones y es normal son normales pasa eso se reacciona reaccionamos así los seres humanos ni un euro que no se dedica a los refugiados se va a dedicar a ningún español eso está asignado es mentira es falso o sea nada de lo que no se dedique a Grecia a los refugiados a tal si no se dedica a eso se va a dedicar a nosotros nada eso es falso ese gran engaño es como ese anuncio de que cuando te repartes 20 galletas entre los banqueros te repartes 20 galletas te dejan una para los pobres y luego dicen ojo que te la va a quitar el emigrante el problema es es el sistema el problema es y a los que estamos trabajando ya contra ese sistema no nos tienen que dar ya estamos en ello ya estamos trabajando también por la gente que está parada por la gente que está sin casa y todo esto ya estamos trabajando en eso e intentando cambiarlo ahora se trata como decían los ponentes de hay una urgencia y lo mismo que en su momento con los españoles hubo gente que estaba con naciones que no son tan ricas que no eran tan ricas como son ahora la mayoría de las naciones son muy ricas pues nos acogieron a todo el mundo acogieron a nuestros abuelos sin preguntar nada sin saber si ellos tenían o no yo creo que ese es el tema entonces por favor dejemos a un lado el miedo dejemos a un lado de que esa gente va a quitar porque es que no va a quitar nada no nos van a dar a nosotros lo que no se vea esa gente que nos quita la cabeza y luego por otro lado yo creo que es importante ahora mismo no sacar punta a quien se dedica a quien hace a quien no está la gente está trabajando está trabajando y es muy bienvenido que alguien diga es por justicia no es por solidaridad no es por caridad si alguien que habla de justicia está hablando de justicia hay gente que trabaja por caridad entonces empezamos con ello hay gente que trabaja por cubrir con cien pero no con los que están trabajando históricamente con las cosas no nos metamos con el propio amigo como hacemos siempre yo me niego a buscar el voto para infierta unidad rechazando la solidaridad bien es terrible no complico ahora que lo que hemos hecho hasta ahora Las características y las peculiaridades de ellos, entonces durante los seis primeros meses se incide mucho en el tema de la adaptación y de la formación y a partir de ahí se intenta la homologación de estudios porque esos seis meses están en nuestros pisos de acogida. Claro, hasta día de hoy del Ministerio, del Estado, del Estado español, sí, 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 del Estado español, sí, ya, claro, perdonad que creía que lo había explicado. Entonces, nuestro sistema de acogida mixta del que yo hablaba, la financiación es exclusivamente del Estado, es del Ministerio de Empleo y de Seguridad, del Ministerio de Empleo y de Seguridad Social. Bueno, hay otros programas para ellos, lo que yo os estoy contando es el programa que hay para solicitantes de asilo y refugiados. Nosotros trabajamos también con población inmigrante, también tenemos pisos de acogida. Bueno, concretamente el que tenemos en Valladolid está financiado por la Junta de Castilla y León. Y yo sé que en Valladolid, en el Ayuntamiento, hay otros tres pisos de acogida que gestiona otra entidad. O sea que son programas diferentes, de financiaciones diferentes. O sea que sí que hay pisos de acogida también para población inmigrante, para personas en exclusión, sea cual sea su origen. Yo os contaba exclusivamente el programa para solicitantes de asilo, para refugiados. No, la mayor parte de nuestra financiación es pública. También tenemos financiación privada. No, la mayor parte de nuestra financiación es pública. No, la mayor parte de nuestra financiación es pública. No, la mayor parte de nuestra financiación es pública. No, la mayor parte de nuestra financiación es pública. No, la mayor parte de nuestra financiación es pública. No, la mayor parte de nuestra financiación es pública. Precisamente, nada, precisamente cuando me estabas comentando estaba buscando, aparte de lo que os he comentado, el documento inicial, se ha hecho otra rueda de prensa para hablar y ahondar en lo que tú comentas, ¿no? Por eso, pero bueno, no hay buena cobertura aquí, por eso no me sale la noticia. La verdad es que esto, cuando lo hablamos en el equipo de gobierno, pues por ejemplo, el tema del empleo, a gente le suscitaba dudas de cómo explicarlo, porque bien es lo que comentas tú, ¿no? Que mucha gente lo percibe, y ya hemos visto algunas de las intervenciones, como que se está facilitando el empleo, digamos, en términos simples, por así decirlo. Parece que vienen y se les da un empleo, se les da una casa, y que es un chollo ser un refugiado, si me permitís la expresión. Entonces ese es un problema fundamental que evidentemente tenemos que, digamos, batallar entre todo el mundo. Charlas como esta, el boca a boca es muy interesante, y también desde las administraciones públicas, por la parte que nos toca, hay que concienciar a nuestros vecinos y vecinas. Un apartado fundamental que yo comentaba el otro día en la rueda de prensa que dimos desde el Ayuntamiento de Valladolid, los distintos grupos municipales, porque yo creo que esto también está bien decirlo, hemos conseguido que todos los grupos municipales apoyen la iniciativa. Yo creo que esto sería impensable hace unos meses, porque yo creo que quizás lo mismo el equipo de gobierno anterior, ojalá que sí, hubiera tomado la iniciativa. Digamos que cuando se marca el rumbo parece que, digamos, la gente no se atreve a no apoyarlo, por eso hay que ser cuidadosos. Pero el tema de la formación del empleo hay que dar la vuelta al recurso que estamos viendo. Si tú, vienen unas personas refugiadas en su condición de ser unas personas que han sufrido una guerra, que están huyendo de una guerra, y simplemente les das una vivienda y no les das recursos para salir, digamos, de esa situación e integrarse, por eso lo que comentaba Irene es tan importante. El tema de la lengua es fundamental. ¿Cómo nos imaginamos que cualquier persona vamos a otro país en el cual no conocemos el idioma, y vamos a encontrar un trabajo, nos vamos a manejar bien? Es decir, es algo impensable. Por eso el tema del empleo, yo creo que hay que decirlo, pero enfocado a lo que es. Tú no puedes tener a unas personas que no tengan formación para el empleo, ni conozcan una lengua, y pretender que se integren y vivan en igualdad de condiciones. Yo creo que sí que hay que decir, y hay que ser muy pedagógicos, y eso lo estamos intentando desde el Ayuntamiento de Valladolid, en decir que esto es un derecho, que es que no es un capricho, que parece que es que se abren las puertas a personas que, bueno, pues que es un capricho, que los ayuntamientos ahora nos ha dado por decir que estas personas son bienvenidas a nuestros municipios. No, nada de eso. Es un derecho internacional y que, por tanto, hay convenio, como el convenio de Ginebra, la Constitución Española, hay un derecho que les ampara. Por tanto, yo creo que hay que hablar de ello, pero hay que hacer pedagogía en que las leyes amparan estas decisiones. Es decir, que, bueno, habrá que ir poco a poco diciéndolo. Yo creo que se está consiguiendo. Creo que, por ejemplo, que muchos municipios establezcamos una red de apoyo a las personas refugiadas, también tiene que hacer recapacitar al gobierno central, que, como comentaba Irene y César, pues son los que realmente también tienen las competencias, y, por tanto, eso evidentemente tiene que ser un clamor popular y una situación de presión a un gobierno que está mirando para otro lado, y que hace declaraciones como la que hizo el otro día nuestro presidente del gobierno. Es decir, digamos que eso hay que explicarlo muy bien. Y también hay que tener en cuenta una cosa. Castilla y León es una comunidad autónoma despoblada. Estamos viendo cómo cantidad de personas jóvenes y no tan jóvenes se tienen que ir de nuestra tierra a buscar oportunidades. Entonces, no nos asustemos por, digamos, acoger a personas que, como digo, tienen un derecho. Por decir todo lo que está diciendo ella y por poneros casos hechos, de hecho, esta mañana hemos tenido una reunión técnica en el ayuntamiento en el que personas del Servicio de Acción Social y jefas de zona nos decían ¿qué necesitáis? Entonces, claro, es verdad que tenemos que ver si van a llegar y cuántas. Y al final llegamos a la conclusión de que estas personas lo que tienen que hacer es integrarse en los recursos que hay en Valladolid. Te quiero decir, de hecho, las personas solicitantes de asilo con las que nosotros ya trabajamos en Valladolid y que llevamos nueve años trabajando, lo que pasa es que en un volumen chiquitito, es lo que nosotros nos decían. A ver, agilizar empadronamiento. ¿Tenéis problemas con el empadronamiento? Digo, no. ¿Talleres ocupacionales? Bueno, pues como todo el mundo hacen una solicitud en San Benito para acceder a ese taller. Como todo el mundo harán una entrevista de trabajo. Y lo que haremos es formarles dentro de este programa y porque es su derecho, como hacemos con todos los colectivos que lo necesitan en Valladolid. Y me apunto tu idea de que quizá lo tengamos que explicar mejor. Vale, vale, vale. Pero que sepas que está ahí. Que de verdad que tanto... Bueno, que yo hablo por mi entidad y por las entidades sociales. Intentamos atender a todo el mundo, pero depende un poco del... También tenemos que tener una forma de organización y por los programas. Entonces, hoy hablamos de refugiados, pero mañana si queréis hablamos de los chicos que saltan la valla y pasado mañana de la gente que está en la calle. O sea que, bueno, que intentamos trabajar un poco todo. Pero hoy nos tocaba esto. Y por aclarar, por ejemplo, lo de las ayudas de emergencia, por ejemplo, se van a gestionar a través del centro de atención al inmigrante. Es decir, que entendemos, como dice Irene, pues que hay que normalizar los cauces. Y una vez que estén aquí, pues se tienen que integrar en el sistema. Pero sabiendo y explicando que lo dices muy bien, porque es verdad que mucha gente no lo entiende. Y ahondando en lo que estamos comentando, que se tienen que integrar por los cauces habituales. Y ahondando en lo que estamos comentando, porque es de lo que estamos comentando, porque es de lo que estamos comentando. Muchas gracias. Y a lo que se deja la calle. Y a lo que se deja la calle. Así lo que pasa. Pero creo que yo no voy a estar hablando de nadie. Porque mucho, el hábito de mucho. Mucho, mucho problema. Mucho. Cuando se han hablado de alma. Cuando se han hablado de herrar. Hablando de alma. Y la gente también se encuentra. Porque quitan su puesto de trabajo. Pero nos contiene lo que viene. Las armas que hacen matar. Las armas que hacen poder. Y lo que estamos viendo, las guerras. Y después las guerras, las guerras, las que traen, no lo traen. Entonces, lo que tenemos que hacer es una conciencia mínima. Como se pudo. De lo que es. Lo que es. Un Estado, vamos. Una comunidad. Y esa fábrica de armas, lo que están haciendo, el cargo. Pues hacer otro tipo. Y no quitar el trabajo a la gente. Pero hacer otro tipo de empresa. Es lo que nos falta. ¿Esta pobreza no se lleva a él? No, es que cuando se quiere, cuando se quiere, se puede. Pero el que está arriba no quiere. No ha tenido ni el que está, ni el que es tú. Pero eso lo que hace. La izquierda tiene la obligación. Porque ha reaccionado cuando la gente ha caído. No ha caído. Pero eso lo que hace es ponernos en contra a los mismos trabajadores. Es decir, ponernos en contra a los que tenemos trabajo y los que no lo tienen. También se mueve. También se mueve. Sí, si hay menudo. Yo no, no, no. Yo no lo tengo. ¿Y si es cuestión de porque a mí me da la gana? ¿Y si es cuestión de porque a mí me da la gana? A lo mejor a mí no me da la gana que tú le tengas y me apetece que le tenga el refugiado. ¿Si es una cuestión de que nos lo vamos a quitar unos a los otros? Es que no es esa cuestión. Es que ¿quién nos creemos? Es que esas personas vienen porque nosotros estamos pagando una guerra allí y vienen. ¿Y quién nos creemos para decir nosotros? ¿Quién somos nosotros? ¿Por qué me metes en tu saco? Yo no quiero estar en tu saco contigo. ¿Quién somos nosotros? Nos lo van a quitar ellos a nosotros. ¿Quiénes son ellos y quiénes somos nosotros? Es que no. Yo creo que no hay que entrar ya a determinados debates. Desde las instituciones yo entiendo que sí, que hay que hacer pedagogía, estoy de acuerdo, que hay que hacer pedagogía. Pero ya a otros niveles yo creo que ya está. Que ya está. Que yo ya no convenzco a nadie más. Que yo ya estoy muy cansada. Que ya no hay que entrar en más debates ya. Porque es que ¿quién nos creemos? Es que yo contigo no hablo, ¿sabes? Es que no. Sí, buenas tardes. Cambiando quizás un poco de temática. Quería haceros una pregunta. No sé quién me la pueda responder de los dos. A mí me preocupa, yo trabajé con temas de refugio en América, a mí me preocupa que hay muchas solicitudes y realmente hay pocas concesiones. Entonces, ante la nueva situación, un gran número de solicitudes, se prevé una interpretación más amplia, flexible, amigable del concepto de refugio. Que por ejemplo en otros países como en América existe, pero no existe en Europa. O sea, ¿qué se prevé? O si es que se sabe, si se van a hacer unas respuestas más favorables hacia la estimación del recurso de la solicitud o no. Porque claro, podemos encontrarnos con un problema que se agranda dentro de dos años. Que es un montón de personas en situación irregular por no tener... Yo no sé ninguna previsión oficial, pero sí que es verdad que la práctica nos dice que a los nacionales de Siria sí que les están resolviendo en su mayoría favorable. Con un año y medio de espera, pero que la mayoría les están resolviendo. Antes no os he dicho datos, pero en el 2014 se presentaron 5.615 solicitudes, mil más que en 2013, de las que se... Bueno, y se resolvieron favorablemente un 44%, que de los años 2006-2007 ahora ha aumentado bastante. Yo creo que ha sido por países como Siria, también Afganistán, que se han concedido más. No es algo oficial, yo es lo que veo el día a día, que a los nacionales de Siria les están concediendo. Yo creo que por el conflicto que hay. Uy, ¿cómo que se ha estado? Bueno, yo... Decirte que probablemente lo conoces igual que yo, pero bueno, para la gente que no lo conozca, a pesar de que aquí en España tenemos una ley de asilo, bueno, pues bien, no es una ley mala, la interpretación que se está haciendo, que se había hecho, la interpretación de la ley de asilo que se ha hecho hasta ahora ha sido muy restrictiva y se ha concedido en lo que ocurre, que ahora la situación es distinta por el hecho de que va a haber una serie de... o se prevé, o se prevé, ¿no?, que se llega a un acuerdo, no sé si con las presiones de Merkel, de que paralizar los fondos de cooperación, o vamos, de los fondos europeos. El caso es que probablemente ahí sean avas contadas, quiero decir, se va a identificar a una serie de personas que podrán ser 100.000, 200.000 o las que sean, y automáticamente que sea cuestión de tiempo, pero quiero decir que es algo hecho, o sea, van a ser, quiero decir, que sabiendo que se ha aprobado ese cupo y se cuenta con ese número de personas, yo creo que se las van a conceder sin más, el asilo o la protección subsidiaria, yo creo que el asilo, pero bueno, y el problema son los demás, quiero decir que es que, como os he dicho, los refugiados hay en todo el mundo. Y que, encima, hay una cosa que tampoco hemos explicado, que ahora Angela Merkel ha dicho que lo va a suspender, pero que en el resto de Europa no está suspenso, que es el convenio de Dublín, que además ayer salía en prensa que las personas sirias que están entrando por España, por Ceuta y Melilla, y quieren ir a Alemania, lo tiene muy complicado, porque el convenio de Dublín dice que tú te debes quedar en el país donde solicitas asilo. Entonces, claro, si tú solicitas asilo en España, pero quieres ir a Alemania, no puedes. Y además había otra medida del comunicado que decía que también las personas solicitantes de asilo tuvieran libre circulación por España, porque si tú solicitas asilo en Ceuta y Melilla, ahí te quedas. Entonces, claro, bueno, entonces, ahí está complicado. Vamos a ver un momentito, porque ya se está haciendo tarde, entonces yo sí que os agradecería. Abrimos un último turno de palabras. Quien quiera hablar, que pida la palabra, que aquí hay una persona, si hay alguien más, dos, y tres, y cuatro. Vale, yo creo que unos cuatro, y ya, bueno, cinco, ya mucho, eh, que, por favor, ser breves, preguntar lo que haya que preguntar, y bueno, y las reflexiones a... eso. ¿Quién, aquí hay algo? Sí, por favor. Que quería preguntarle a raíz de los... No sé si, no, no, se ha muerto. ...para ir a Alemania, ¿qué clase de refugiado es el que cuando tú le pides auxilio? O sea, que le refugi... Cuando tú le ofreces... ...elige qué clase de refugiado es el que... Bueno, pero al final todo esto es una idealización que tú tienes, y ahora mismo, en un momento fue el sueño americano y ahora es el sueño alemán. Mucha gente se quiere ir a Alemania, y de hecho mucha gente también se quiere ir porque tiene familia allí. Ya hay muchos sirios en Alemania, entonces muchos quieren irse. Yo la voluntad de cada sirio no la... no la conozco, pero bueno, es lo que ellos ven, y porque también desde allí ha habido promesas de trabajo que con las tasas de paro que tenemos en España no podemos ofrecer. No lo sé, yo ahí... Siempre he tenido la sensación que a las personas refugiadas su mayor deseo es volver a su país. Ustedes han hablado de la crisis de 2006. ¿Tenéis algún dato de cuántos regresan? ¿Cuántos tiempo se han vuelto a la mayoría? Bueno, datos lo podríamos mirar, nosotros gestionamos también un programa de retorno voluntario, y del África Negra, del África subsahariano, prácticamente conocemos a muy poca gente que regrese. Sí que conocemos casos concretos de gente que ha vuelto y que además han realizado allí proyectos. No te puedo decir datos, pero igual que América Latina sí que ha habido bastante gente que ha regresado. En el África Negra, en el caso de Sahariana, no lo sé. De todas maneras, es verdad que esa crisis fue en el 2006. Estas personas han tardado casi como tres años en conseguir su documentación administrativa, entonces ahora sí que están en un periodo más o menos de integración en lo que puedan, pero no te sé decir, datos concretos no te sé decir. No lo sé. Teresa. Bueno, yo es que... ¿Necesito el micro? Bueno, que es un derecho, por supuesto, que es de justicia recibible, por supuesto, y que además, un poco de memoria histórica, que nosotros fuimos también exigados en España y hoy les toca a ellos y pasado mañana a otros, porque el pueblo siempre paga las injusticias y las hierbas. Yo lo que me gustaría saber es que hoy me he quedado así con la noticia de que los señores ministros de Europa dicen que hasta el 6 de octubre no se vuelve a reconsiderar el tema. Y mientras, ¿qué hacen los refugiados de frente a unas vallas y de frente a unos muros, que son una vergüenza, que todo el mundo hablaba de la Europa sin fronteras, y ahora hay fronteras por todas partes, y la gente migrante parada delante de las argentinas, mientras tanto, ¿cómo se puede presionar? Por ejemplo, en España, yo creo que es un orgullo para como ciudadana española y en estos momentos considero que si los municipios y las ciudades y la solidaridad de los ciudadanos ha conseguido que el gobierno se dé cuenta de que lo hemos pasado, ellos no pensaban recibir y ahora solidariamente van a recibir a muchos. ¿Cómo se puede agilizar el tema? Porque es que la gente que pasa, que va a estar mirando al calendario a ver hasta cuándo quieren los señores decidir y ahora ya vamos a hacer algo, vamos a dejar ya que se... ¿qué se puede hacer para agilizar o cómo se va a... Dale, dale, preciada, tú ya preciada. Mientras tanto, la gente se muere, el 6 de octubre. Y de la cría. Claro, es que yo, me parece que como no se considera que son personas, que son entes, que son numerosos, pues claro, no se analita que hay dramas humanos y cada persona es un drama humano. Yo estoy indigna. Bueno, me dice Irene que yo soy el de la presión. Me dice Irene que yo soy el de la presión. Bueno, entonces sí, pues es algo tan sencillo, sabéis que Amnistía Internacional tiene una forma de trabajar que es de toda la vida, que es mandar cartas. Ahora por internet es muy sencillo. Entrar en la página de Amnistía que es amnesty.es.org ¿Podéis firmar para presionar a las autoridades españolas para que tomen la iniciativa en este procedimiento y de alguna forma hacer llegar la voz de los ciudadanos, a los políticos, a los gobernantes, a quien toma de las decisiones? Vamos a ver, José Luis, como tiene buena voz, ¿no le ha presentado? Yo me pregunto y os pregunto a vosotros, y creo que estaréis más informados, ¿esto hubiera pasado en la primavera árabe, Estados Unidos, que se ha metido en todos los gerencienales y Europa le ha estado apoyando? ¿Esto estaría pasando? ¿No? Hay que cambiar. Luego entonces, vamos a ver, ¿Por qué no tratamos del origen, o hemos tratado de acabar con el origen en su día? Cuando la primavera árabe, que nos hemos estado, de alguna manera, callando, y hemos sido, hemos sido pacíficos, hemos estado, no consintiendo, pero de alguna manera, nos vamos a ir tratándonos, ¿por qué no lo hemos tratado de evitar esto, esto que no está viviendo? Por fin, ¿no? Y precisamente, Estados Unidos, lo que le interesaba a Libia, en Libia y en la Pakistán y en todos los países, era el petróleo. Y Europa también hemos ido al rojo de eso. Entonces, claro, tenemos el problema que tenemos. Y tendremos más todavía. Pero, ¿por qué estos países capitalistas no les interesan? Les interesa, les importa el petróleo. Que se mueran de hambre, como si se mueren 200 millones, mejor para ellos. ¿Vamos? Pero nosotros también somos un poco confinantes de eso. Muy buena reflexión. José Luis. Pues ya está hecha la reflexión. Venga, vamos, por favor. No, 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 se nos hagan, no. Se daba ahí. Se daba ahí. Se daba ahí. Se daba ahí. Detrás de... No, no. Te daba, no. Sí, no. Sí, no. Muy complejo. Sí. Estaba ahí. Porque, bueno, dos cosas. Una que ha surgido ahora, que se ha hablado de Libia y de la facilidad de la izquierda. Efectivamente, el comportamiento de tierra española y mundial fue vergonzoso en el asunto de Ligia. O sea, se decía tranquilamente, grababa que eso es por otro, derechos humanos, etc. Se ha dicho que lo que querían era el petróleo, querían muchas más cosas. También querían unos kilómetros cúbicos y amplíferos luchadaños en Ligia. También querían más cosas. Pero bueno, eso es un problema. Es la pasividad de la izquierda, que incluso decía, de la izquierda que se crea real y de la izquierda de la socialdemocracia. Que decía, pero esto es con el beneplácito de las Naciones Unidas, no con la realidad. Pues peor me opone cuando yo beneplácito a una actuación que además violaba el derecho internacional. Porque tenía que haber actuado antes la organización de Estados Unidos, africanía. Bueno, esto era el salido al máximo. La cuestión de lo que ahora estamos es que se ha hablado de los privilegios que tiene el psiquiatría. Todo el mundo habla de Siria, que pone fotos de Sirio. Incluso esa foto del niño Sirio, también, que no me parece nada trágica, comparada con el arsenal de fotos que tengo yo de los dos lados. Donde ves al padre que lleva a una niña con el hueso colgando, de los pinajos, etcétera, etcétera. Colgando como tal, todavía no muestra. Y que es mucho más gráfica. Se habla de los Sirios. Pues bien, ayer leí una información del sitio creíble, por supuesto no español, información Greenhouse, que es muy, 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 en el que afirman que en Siria se ha estado promoviendo la salida de gente. De gente que además es de clase media, que se les ha estado apoyando con dinero y logística para que puedan llegar, y que los fines son varios. Pero siempre está comunes. Por un lado, el problema, bueno, sobre todo es lo que ha meditado la que apoya. Empresas, quizás el gobierno también, porque el gobierno como el tiene tantas asociaciones, lo que pretende con ello es primero crear un problemazo grave en Europa. Todo el sistema financiero, que es muy grande, sea americano, sea español, lo que sea, toda la llegada de nueva mano de obra, es otra presión más a la baja. Otra presión más, los sirios que suelen tener un nivel alto profesional, ya sean los laborales o sean los intelectuales, porque las artes, el tantal monstruo que se dice, como era monstruo para dar por los demás, tienen universidad o de la actividad. Tenían universidad gratuita y tenían un nivel tanto los profesionales, los laborales como los expertos. Y por otra parte, esta llegada provoca reacciones, que son una parte comprensibles, de fascismo, que son las dos que también se les han visto. Así vemos, y luego, en Europa enseguida, vamos, en Europa, en Europa, la gente en Sao, los Jung, el Merck, el Holland, etc., descubrieron que los inmigrantes también son humanos, aunque no les crean con los griegos, se les crean más cerca, y además son obligados para la publicación, con ellos, por el sistema web. Entonces, hemos visto que en Munich, hay por lo menos, diez mil fantásticas personas, que se han montado, a ayudar a los que llegaban. Lo que no se dice, es que si hubo diez mil fantásticas personas, hay cien mil neonazis activos, que están haciendo, a la vez de, a la vez del sistema, de la vez del mar, de la gente. Pues esta información es, vamos, muy increíble, muy verosible, vamos a decir, está apoyada, además, de que hay gente, que está reclutando, organizando, pagando, en parte, a este montón de inmigrantes, de clase media, de recortación, de dinero para, las más que además, es proporcional. Sí, sí, por favor, breve, porque es, sí, sí, se facilita las llamadas, más, 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 más... Ya. Una, esta señora, una última palabra. Sí. ¿Quién quería preguntar si sabéis en Castilla y León las familias que se prevé y que se crean? No, es que no sabemos nada de cifras. Mañana hay una reunión con la Junta de Castilla y León, hemos tenido reuniones con el Ministerio, pero a día de hoy no. Nosotros tenemos pisos y en breve vamos a tener quizá dos pisos de 12 plazas, pero como números y cantidades, a día de hoy no sabemos nada. Estamos todos intentando ver cómo se puede articular con el apoyo de las administraciones, coordinándonos, veis que hay reuniones en todas las provincias, pero no sabemos ni números, ni infraestructuras, ni nada, porque no sabemos, es que está todo por decidir y llevamos así dos semanas yo creo desde esto, pero sigue todo por decidir, nada. Claro, entonces no sabemos nada de nada. Bueno, yo creo que con esto ya, pues muchas gracias a todos y bueno, yo creo que como conclusión es que les han dicho aquí dos palabras y una que me hubiera gustado oírla más veces, una que es lo que es, estamos hablando de personas, estamos hablando de justicia y una que me gustaría que se dijera mucho más, estamos hablando de dignidad. Yo creo que con eso es todo. Gracias. 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 Gracias.